Yo he estado viendo diferentes comentarios de ustedes y me alegra muchísimo que haya mucho debate realmente, comentarios positivos, negativos, lo que tú quieras. Pero es muy genial que tú comentes. También me he visto el directo de Tuto, Tuto a veces reacciona a mis videos y comienzan a ver comentarios y está espectacular. Muchos de esos comentarios compi dicen, Sol, pero creo que te estás equivocando en una parte. ¿Por qué? Porque muchas personas que juegan servidores privados saben que en los servidores privados se dona, compi. Se dona dinero. Y es por eso que no puedes reclamar, pim pam, donación, donación, la 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 la. Ya, perfecto compi. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hacemos los tontos, compi. ¿Tú crees? ¿Tú crees que hay algún servidor privado que se haya creado solamente para recibir donaciones, compi? ¿Tú crees, compi, realmente? En la vida, pues. Todo servidor privado ha sido creado exclusivamente para ganar dinero, compi. ¿No lo sabías? Pues te lo digo aquí. Todo servidor privado ha sido creado para ganar dinero, desde el primero hasta el último, compi. Y es por eso que muchas personas siguen lanzando servidores privados, pim pam, pim pam. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no hay ventas, el servidor privado cierra, pim, y abre de nuevo. ¿Vende speed server, pim pam? ¿No hay ventas? ¡Ay, cierra! ¿Te das cuenta, compi? Y es por eso que constantemente hay speed servers, constantemente hay eventos y todo lo demás. Entonces, mira, aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira tus ojitos, compi. Donación. Vamos a utilizar esta página, la maravillosa página de Mu o Style, compi, porque es una página perfecta, hermosa y bien diseñada, compi. Entonces, vamos a utilizar esta página como ejemplo y también, si te das cuenta, en las páginas de arriba, vamos a revisar diferentes servidores privados. Entonces, simple y llanamente, compi. ¿Qué dice aquí? Donación, si no. Entonces, prácticamente yo voy a dar mi dinero para que Osnarcito siga manteniendo su servidor privado activo. Porque lo único que lo motiva es la pasión, el amor al juego, si o no, compi. ¡Claro, pues! Entonces, por eso pone donación. ¿Tú crees que a Osnar le va a motivar recibir plata por una compra y 20 W coins? ¡No! Él recibe donación y todo lo que gane la donación lo inviertas en su server para que tú te diviertas, si o no, compi. ¡Claro, pues! ¿Te das cuenta? Entonces pone donación. Si le das clic en donación y pones normal server, que es lo que pasa. ¡Oh! No puedo entrar, compi, porque necesito crearme una cuenta. Pero como ya te dije, esta página es la mejor página de todas, compi. Esto es maravilloso y perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le doy clic a donación y le doy clic a speed server, pasa lo siguiente, compi. ¡Mira, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, compi? ¿Qué dice acá, Oscar Bu? ¿Frank? ¿Kevin, qué dice acá? Dice comprar, compi. ¿Qué dice? Comprar. Entonces, ¿es una donación? ¡No! ¿Qué dice acá? Comprar. ¿Es una donación? ¡No! Porque es una compra y venta. ¿Te das cuenta, compi? Compra y venta. Yo le doy comprar y realmente no sé si te puedo mostrar esto. Y si yo le doy a transferencia bancaria de Argentina, me salen nombres personales. Y tú ya sabes que yo no me meto con los nombres personales. Si yo le doy clic a YAPE, salen los nombres personales de una persona. Y yo no puedo mostrarte entonces. No sé si el mercado pago sale. Aquí está. Mira, si yo quiero comprar esta cantidad de doble coins, 1,175, debería pagar 5,000 pesos argentinos. ¿Eso es donación, compi? ¿Eso es donación? Esto es compra y venta. No existe donación en ningún servidor privado. Simple y llanamente, yo pienso, yo tengo mi teoría. No existe servidor privado para donación. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tienes que comprar datos de otras páginas. Y eso es un costo, compi. 100 dólares, 200 dólares, 300 mil dólares, lo que tú quieras. Pero es un costo. Entonces, tú por pasión vas a tirar dinero para crear un servidor privado. Para que la gente entre ahí y juegue, pim, pam. No, compi. Tú harás un servidor privado para que sea rentable. Para ganar dinero. Simple y llanamente. Ese es el objetivo. Es por eso que hay gente especializada en crear servidores privados para ganar dinero. Entonces, aquí lo estamos viendo en la mejor página, Mu o Style. Tu pasión del corazón, no sé cuál es su logo, en fin. Entonces, yo tengo misterías. ¿Por qué ponen donación? ¿Por qué ponen donación? Porque Mu Online no vende los datos. No te da el permiso para que tú creas un servidor privado. Hay una página de negocios y ahí vendería los servidores privados. Tú directamente irías donde WebSend y pagarías para que te dé la licencia. Y tú creas tu servidor privado. Sería espectacular. Pero WebSend no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Osnar en su sabiduría? Pone copyright Mu Online todos los derechos reservados a Mu Online. Ha puesto aquí Mu Online o Style reservado para Osnar. O sea, derecho reservado para Osnar. No lo pone porque no le pertenece. Aquí dice copyright IGCN. No. Pone aquí copyright Dips. No. Porque todos los derechos reservados le pertenecen a Mu Online. No ha comprado licencia. No ha comprado nada. Entonces, yo ponía este ejemplo en el otro video. A mí me gusta el pato Lucas. Bacán. Pim, pam. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro una hoja y lo dibujo así. Dibujo al pato Lucas. Entonces, ¿tú crees que va a venir alguien de la Warner Bros? Y me va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Prim! Y rompe mi dibujo. En la vida, compi. Nunca va a pasar eso. Pero, ¿qué es lo que pasa si con mi dibujito? Yo agarro y lo estampo aquí en mi polo. Y comienzo a vender el polo con imágenes del pato Lucas. Viene fiscalía, policía, qué sé yo. Y de copia, aduana, lo que tú quieras. ¡Pim! Me embarroca. ¿Por qué? Porque estoy violando los derechos de autor del pato Lucas a Warner Bros. Me dejo entender. Entonces, si yo monetizo algo que no es mi propiedad intelectual. ¡Está mal! ¡Delito! Te ponen multa y tú ya sabes lo que pasa. No puedo hacer eso, compi. Entonces, si Osnar o cualquier servidor privado pone compra y venta. ¡Ah! Estos son tus datos. Tú has creado el juego. Tú eres dueño de esto. No, compi. Entonces, no puedes comprar y vender algo que no te pertenece. Entonces, por eso pones donación. Porque yo no estoy vendiendo. Yo no estoy vendiendo, ¿no? Yo recibo donaciones por mi trabajo. En mi trabajo, no gano dinero con mi trabajo. Solamente recibo donaciones para que este producto siga activo. Yo creo que es por eso, compi. Porque donación, no. No. Unos dicen, no, es más ético. Otros me han dicho, no, Solito, es que han creado la página. Porque ya estaba así y es una costumbre poner donación. Mis huevos peludos, compi. Donación no existe. Entonces, yo dije, de repente, de repente, de repente yo soy el tonto. De repente yo soy el loco. Siempre dudo de mí, compi. Entonces yo digo, ¿qué significa donación? Con tilde. Piquitín. Y yo busqué aquí, mira. Yo busqué lo siguiente. ¿Qué dice aquí? Donación dice, liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. Es decir, en otras palabras, compi, yo brindo algo, la otra persona lo acepta, pero yo no espero nada a cambio. Es gratis. Toma, 100 dólares gratis. Pin, pin, 1000 dólares gratis. Pin, pin, pin. No me des nada a cambio. ¿Por qué? Porque te lo estoy donando, compi. Me dejo entender. De repente hay alguien que tiene dudas. No, sigue siendo donación. No. Donación, te doy algo y tú no me das nada. Sucede eso aquí. En los servidores privados, yo doy plata. ¿Y qué es lo que me dan a cambio? Me dan W coins, compi. Me dan ítems. Me dan paquetes de leveo. Me dan un personaje nivel 800 para el speed, qué sé yo. ¿Eso te dan, sí o no? Claro pues, compi. Entonces, yo he seguido buscando. Dice, gratuitamente. Vamos a buscar. ¿Qué significa gratis? Y he buscado qué significa gratis. Gratis, gratuito. Oh, de manera gratuita y sin coste. Es decir, que si tú me donas algo, a mí no me va a costar nada. Porque yo no te voy a dar nada. Te das cuenta. Entonces, tú no esperas nada a cambio. Es más. Ay, su literario. Ay, te estoy mintiendo. ¿Qué significa compra y venda? Vamos a buscar. Esto no lo busqué, así que recién lo voy a leer. Si no tienes claro qué significa comprar y vender, aquí te explicamos. Debes tener en cuenta que comprar es el precio al que van a comprar tu dinero. Es decir, yo tengo aquí 10 dólares. ¿Qué precio le pones a estos 10 dólares? A tus 10 dólares yo le pongo este precio. 1175 W Coins. Entonces, toma mi 10 dólares y tú dame esos W Coins. Compra y venta. ¿Esto es donación? No es donación nuevamente para la gente que quiere argumentos. No es donación. No hay servidor privado que reciba donaciones. Si no, todo es una compra y venta. Perfecto. Luego, compi. Yo quiero irme más allá. He estado buscando diferentes páginas web a ver qué significa y todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Que tú ya sabes que las páginas web es un método para monetizar. Tú pones anuncios, pim, pam, pim, pam y recibes dinero. Entonces, la información que encuentras en internet no es fiable. Es copia de la copia de la copia de la copia para ganar dinero. Simple y llanamente. Entonces, guías MU es la copia de tutoriales MU. Y tutoriales MU es la copia de la página de MU. Y todos son copias para ganar dinero a través de la publicidad. Entonces, ¿su información es fiable? No. Yo estaba buscando información. No encontré. Entonces, lo único que me queda es entrar a ChatGPT. No tengo un amigo experto en estos temas. Entonces, tengo que preguntar a esta web, compi. No hay otra opción. Y, opuesto, ¿cuáles son las diferencias entre dar una donación y compra y venta? ¿Qué dice? Donación se realiza con el propósito de entregar un bien o dinero de manera gratuita y sin esperar nada a cambio. Es un acto altruista o caritativo. Todos los jugadores de servidores privados, ¿tú crees que son altruistas y caritativos? ¿Están dando su plata? ¿Por qué? ¿Por qué quieren donar al servidor privado? ¿Por qué quieren que Osnar, Titán, lo que tú quieras, mantengan el servidor activo? ¿Tú crees eso, compi? Lo dejo ahí. Compra y venta. Se trata de una transacción comercial donde una parte, el comprador, paga un precio para adquirir un bien o servicio de otra parte, el vendedor. Hay un intercambio de algo. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. ¿Te das cuenta? Donación, yo te doy. Alto. No me des nada. Yo lo hago porque soy caritativo. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay donación en el servidor privado. Obligaciones legales. Es un contrato unilateral, solamente de un lado. Es decir, solo el donante tiene la obligación de entregar el bien. El receptor no tiene obligación alguna, aunque puede tener compromisos éticos y fiscales. Ya, recibo un millón de dólares donados, tengo que declararlo. He recibido esto como donación, pero tengo que declararlo. En cambio, compra y venta es un contrato bilateral. Ambas partes tienen obligaciones. El comprador debe pagar el precio acordado y el vendedor debe entregar el bien en las condiciones pactadas. Ojo con esto, condiciones pactadas, compi. Te vendo un ítem y yo te he dicho al momento de venderlo que solamente vas a utilizarlo una semana o no te digo nada, compi. Entonces, ¿hay alguna condición pactada? En fin, sigamos. Luego, yo quería investigar un poquito más y puse, si yo dono y me dan algo a cambio, ¿sigue considerándose una donación? ¿Qué me dice el chat GPT? Dice, si donas y recibes algo a cambio, puede que ya no se considere estrictamente una donación, sino una transacción que se acerca más a una compra, venta o permuta. Te das cuenta, intercambio de bienes o servicios. Donación pura no debe de haber contraprestación, es decir, nada a cambio. El donante da algo sin esperar recibir ningún beneficio o bien en retorno. Te das cuenta, intercambio disfrazado a donación. Si lo que recibes a cambio tiene un valor económico significativo y se entiende que hay una relación de intercambio, doy algo y recibo algo a cambio, entonces ya no es una donación desde el punto de vista jurídico, compi. Sería una transacción comercial o intercambio de bienes, lo cual implica obligaciones fiscales y legales diferentes. Es decir, te tienen que dar una boleta, una factura, pim, pam. Pero en esas cosas no nos vamos a meter, compi. Entonces, donación no existe en los servidores privados. Todo servidor privado tiene como objetivo ganar dinero. Si no gana dinero el servidor privado, se cierra, se clausura, no sirve, compi. No sirve un servidor privado que no gana dinero. ¿Por qué? Porque el servidor privado tiene costes. Te das cuenta, desde el dinero hasta el tiempo de los administradores. Te das cuenta, entonces muchos configuradores se matan enviando correos electrónicos, Whatsapp, Discord a creadores de contenido. ¿Para qué? Para que les hagan publicidad, para que jueguen su servidor. ¿Para qué? Para llamar a más gente. ¿Para qué? ¡Para ganar dinero, compi! ¡Te das cuenta! ¡Para ganar dinero! ¿Tiene algo malo? No. Pero yo quiero que en tu cabecita hermosa y preciosa se borre esa idea de que los servidores privados reciben donaciones o están creados solamente para recibir donaciones. Mentira cochina. Todo servidor privado tiene que ganar dinero. ¿Está bien o está mal? Es un negocio. Y listo. ¿Te das cuenta? Igual que el panadero. ¡Ay, el panadero es malo porque cobra propan! No. Es un negocio. Y esto es un negocio. Simple y llenamente. Así que donación. ¡Mis huevos, compi! ¡Sigamos! Entonces, yo, 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 yo quise ver, inocentemente, si es que otros servidores privados hacen lo mismo. Me dejo entender. Entonces, yo he buscado este servidor privado. ¡Mumaradito slow! 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 ¿Y qué te dice? ¡Mumaradito slow! ¿Qué dice? ¡Comprar, compi! ¿Te das cuenta? Mira, comprar WC Speed. Comprar W coins. Moradito es tan crack que lo pone en inglés. ¡Perfecto, compi! Entonces, él, él es consciente. Él es consciente y no dice, ay, es que yo voy a recibir una donación. ¡Uuuu! No. Él, como el hombre que es, dice, yo te vendo W coins. Simple y llamente. Yo no me meto en el papel de que voy a recibir una donación. Yo te vendo, compi. ¿Cuánto quieres? Habla. Calcula ahora. Y te vende W coins. ¡Perfecto! ¡Brutal! Entonces, Moradito crea su servidor privado, claro, para ganar dinero. ¡Perfecto! Entonces, todo ese dinero, una parte va para él, para comida, que sí, o sus gastos personales. ¡Mil quinientos, eso haré! Y otra parte va para invertirlo en el servidor y su servidor cada vez mejora. ¡Pin, pin, 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 pin! ¿Te das cuenta? ¡Brutal! ¡Maravilloso! ¡Perfecto, compi! Luego, muchos me han dicho, Soliter, pero ¿por qué no hablas de Mutrons? ¿Cuánto te ha pagado Luis? Entonces, vamos a revisar la página de Mutrons. A ver si es que él también dice, ay, yo recibo donaciones. A ver, vamos a ver. Mutrons. ¡Piquiti! Entonces, buscamos por aquí, dice mercado. Pero si tu ojo es más fino, aquí vas a encontrar, ¿qué dice aquí? ¡Comprar, compi! ¡Comprar! Voy WCoins. Voy WCoins. ¿Dice donación? ¿Ves donación por aquí? No. Dice comprar. Si le doy click, a ver, me pide clave. ¿25.000 usuarios? No lo sé, compi. Pero bueno, sigamos. ¿Qué nos dice nuestro compañero de CDT Tag? El mejor. ¡Piquiti! ¿Qué nos dice aquí, compi? Dice donate. En inglés todavía. Donación, compi. ¿Ves por aquí comprar WCoins? ¿Comprar ítems? No. Incluso te pone, mira, es que donación y dona a través de todos estos medios de pago. Compi, donación. Esto es donación, compi. Esto es compra y venta, pues ratoncito. No me vengas. ¡Ay! Solíter, es que hay donación y la gente debe saber. E incluso me han dicho, soul, pero la gente ya es mayor. La gente tiene 30, 35 años. Y cuando compra o quiere pagar algo en el servidor privado, ellos leen un contrato. Ellos leen términos y condiciones. ¡Compi! ¡Ay! ¿Cómo se te atreía a pensar así? ¡Ay! ¡Qué video feo! Compi, tú cuando has comprado WCoins, ¿te aparece un contrato? ¿Tú firmas un papel? ¿Tú te aparece una ventana donde te aparece un texto enorme y te dice, mira, términos y condiciones? ¿Te aparece eso? ¿O solamente ves la cuenta y le transfieres dinero? ¿Ves el correo y le envías plata por PayPal? ¡Ya pues, compi! ¡No nos hagamos, pues ratón! ¡Ay! ¡Ay! Es que... ¡Ay! No hay documento, no hay papel, no hay nada. Solamente mandas tu dinero a tal cuenta y tú recibes WCoins. Mandas la foto de la transferencia y recibes WCoins. Así es, compi. No hay acuerdos, contratos, no hay eso. Así que no me vengas. He revisado más páginas. No sé otros servidores privados, lo lamento. MugP. El problema de MugP es que, por favor dime si es que por aquí sale algo de donación o si sale algo de compra y venta. Yo veo y aquí no aparece nada. Comunidad, server info. Y no aparece compra y venta aquí, mira. Mira, no, no aparece nada, compi. De repente cuando te creas la cuenta y puedes ingresar, de repente por ahí. O de repente en el Discord, qué sé yo. Pero aquí no me aparece nada. Aquí no, lo siento, compi. ¿Ves? No, no me aparece nada. Aparece el evento. Y yo estaba buscando, mira. Dije, es que acá me hago un video de GP, pero tampoco sale nada, compi. Te das cuenta. Pero mira, aquí dice 2024 MugP, MugOnlineGP. Todos los derechos reservados. De repente la página puede ser. Pero en el MugOnline, no me vengas, compi. Entonces, ¿te das cuenta? No existe donación en los servidores privados. Nadie pone dinero en un servidor privado pensando siquiera que es una donación. Todos ponen dinero en los servidores privados porque quieren recibir algo a cambio. No existe donación, compi. Entonces, quítate de la cabecita que tú estás donando. No, tú estás comprando algo. Y ahí hay responsabilidades. Tú, en primer lugar, enviar el dinero de la mejor manera para que la persona pueda recibirlo. La otra persona, darte el producto y también darte ciertas garantías, compi. Entonces, si tú has invertido, ¿es válido reclamar? ¿Puedes reclamar? ¿Ha habido un acuerdo por ahí, algo así? ¿O ha sido como que envías tu dinero y ya la de Dios y te dan, te dan? Mejor entender. Entonces, seamos claros. No existe donación. Simple y sencillo. Todo servidor privado ha nacido exclusivamente para ser rentable. Para ganar dinero. ¿Está bien o está mal? Es un negocio. Simple y llanamente. Ay, Solita, yo soy comunista y no deberían de pagar nada. Todo debería ser gratis. Mentira. Es negocio, pero te quieren pintar. Ay, la pasión. Ay, la pasión. Compris, venta y listo. Entonces, donación, mis huevos, compi. Es más, todo servidor privado debería vender. ¿Para qué? Para que invierta dinero en su servidor privado y tenga un mejor staff. Tenga un mejor soporte. Que tenga mejor seguridad. Que no se caiga. Y que dé un buen servicio, un buen producto al usuario. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cada tres meses, cada seis meses se renueva, se renueva y se renueva y se renueva y se renueva. Y sale otro servidor privado. Y sale otro servidor privado. Y así, compi. ¿Cuántos desde que entré siguen saliendo servidores privados? Espero que haya quedado muy claro mi punto de vista. Sin embargo, te digo algo, compi. No me creas. No me creas, compi. No me creas. Saca tus propias conclusiones. Que lo más importante es que tú... Pienses, compi. Y que tengas un punto de vista válido con argumentos. ¡Ay, su literaria es pelón! Y por eso hay donación. ¡Tonto! Tienes que tener argumentos, compi. Yo creo que es donación por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¡Bacán, compi! Nadie te va a decir nada. Pero mira, es que... Es evidente. Pero bueno, esto no quería editar. En fin. Ya, sigamos, compi. Diez minutos, leo comentarios y ya nos vamos. El show es pura emoción. El compi show es pura emoción. El aportar abrió nuestro nuevo video. Es el compi show, listo para sarse ojo. Con su mirada se ve más en la mano. Hoy desenmascara más de un villano. Cuidado, youtubers, que ya lleno sol. Van descubriendo quién es el troll. Le niega un poco, pero es buena gente. Aunque sea novato, siempre va de frente. Soul, soul, el compi llegó. Desenmascara, con estilo y buen sol. Le niega, grita, pero siempre real. En Mood Online, él manda en cada canal. Soul, soul, no aguanta presión. Los privados del mundo tienen perdón. Aunque sea novato, sus canales, diversión. El compi show es pura emoción. Los servidores privados no le caen bien. En sus videos lo dicen, se siente tan bien. Pero, eh, qué buen tipo, siempre hay que decir. Con soul en YouTube no te vas a aburrir. Cuidado, youtubers, que eso te encontró. Si haces trampa, ya te investigó. Le niega, pero al final sonríe a montón. Le odia el caos, pero siempre su motivación. Soul, soul, el compi llegó. Desenmascara, con estilo y buen sol. Le niega, grita, pero siempre real. En Mood Online, él manda en cada canal. Soul, soul, no aguanta traición. Los privados del mundo tienen perdón. Aunque sea novato, su canal es diversión. El compi show es pura emoción. Yo que le niegue siempre está aquí. Con sus bromas y su risa al fin. Su canal lo mantiene real. Jugando y luchando, su estilo es brutal. Momento de calma. La música baja. Solo queda el sonido del bajo. Algún instrumento suave. Destacando la voz. Soul, 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 soul. Soul, soul, el compi llegó. Desenmascara, con estilo y buen sol. Le niega, grita, pero siempre real. En Mood Online, él manda en cada canal. Soul, soul, no aguanta traición. Los privados del mundo tienen perdón. Aunque sean novato, su canal es diversión. El compi show es pura emoción. Con su estilo te hace rir. Aunque reniegue lo vas a seguir. Entre risas, bromas y mucha acción. Solo el compi es toda una sensación. Soul, soul, el compi llegó. Desenmascara, con estilo y buen sol. Le niega, grita, pero siempre real. En Mood Online, él manda en cada canal. Soul, soul, no aguanta traición. Los privados del mundo tienen perdón. Aunque sean novato, su canal es diversión. El compi show es pura emoción. Soul, soul, el compi llegó. Entre bromas y videos, él es el mejor.